Vamos a hacer este del cuarto, 233 Muy bonito Mucho más, limpiecito y todo más nuevo que el otro de la Quintain Ahí están los botones, no es mentira José Es pequeña la habitación, pero mucho más limpia y todo más nuevo definitivamente Mejor estado todo, la ducha, tina, los jabones, champús, todo perfecto ahí Baños, espejo, muy bonito Y de nuevo al cuarto ¿Qué tal todos? Esto es TicoFam, estamos listos para ir a Cosby Campground, Smoky Mountains En este momento estamos en Knoxville, que está como a una hora, una hora y media de donde tenemos que ir a acampar Vamos a acampar dos noches, una en el Cosby Campground y la otra vamos a ir al Backcountry, caminando un par de horas, está cerca, al sitio 34 Síganos, esto es TicoFam y estamos listos para la aventura De aquí vamos al supermercado, a conseguir algunas cosas y listos para ir a acampar Síganos ¡Suscríbete! Ya llegamos a Kusby Campground, estamos aquí en el A10, que es el que reservamos. Aquí parqueé el carro, no sé si estoy bien parqueado, pero ahora me corro un poco, porque creo que hay que dar espacio para los dos sitios acá. Está muy bonito, vea que fino, super limpiecito, la tierra está seca, entonces no es eso que se le va a pegar a la tienda, ni a lo que pongamos ahí, voy a ver si pongo la lona de aquí a ahí, para tapar y sentarnos fuera de la tienda y tener el área de allá de comida. Bueno, entonces estos dos arbolitos me van a funcionar muy bien, vea, este es bastante grande, aquí caben perfectamente las dos tiendas pequeñas que tenemos, de dos personas, cada de dos tiendas mucho más grandes, definitivamente, por allá están los baños, estos son los baños, las dos pilas, para lavar todos estos, bueno, este es el baño, vean las manos, mi pino, con jabón, suficiente jabón, el urinal, basurero, este daño grande, taza, con papel, y otro baño, muy muy bonito, también con un ventilador. Este es el baño, como les enseñaba, y abajo, allá estamos, parqueados, si hay venejos, hay. Gracias. 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 goofy Ya quedó instalada la tienda, el toldo se los voy a enseñar Vean cómo queda, me gustó bastante cómo quedó Hay que ver si llueve, qué va a pasar con esta zona, porque sí creo que se va a acumular un poco el agua Pero tengo estos paradores con unas ligas de silicón, que no deja que los vale en la cuerda Vean estos carabiners, pequeños, que me encontré y que tenía Pusimos los cuatro trekking poles, que por eso los traje pensando en eso Y los amarramos a los dos árboles, uno ahí, las cuerdas allá, y pasamos por el centro de la lona Ya está la tienda instalada, ya están todos los sipping bags y todo ahí, perdón el desorden ahí Pero ahorita como vamos, vamos a almorzar, porque la verdad es que Josué tiene mucha hambre Bueno, ha sido un largo día, acostamos bien tarde, menos yo Mejando la lona, dejándola bien amarrada, porque está haciendo mucho, mucho viento Frío, no tanto, y está súper despejado del cielo, con una luna lindísima Bueno, ya estoy acostado, Josué ya se durmió Y pues estoy experimentando que esta tienda está un poquito más en, como que se encogió Y yo creo que Josué que ha crecido mucho Ya la hemos usado juntos una vez, dormimos bien Entonces, no sé si es que hay que hacerle algo más a la tienda Pues si estoy pegando este brazo mucho acá, el brazo derecho Otra cosa puede ser que la tienda tenga un diseño para que la gente se acueste Eh, viendo contrario la cabeza, eh, una persona con los pies para abajo y otro para arriba Están así me entienden Eh, porque precisamente las bolsitas de la tienda, unas manguitas que tiene para guardar cosas Están colocados en lados opuestos, lo que va a entender que puede ser que esté diseñada Para que, eh, si quepan las dos personas, pero no hombre a hombre Mañana tal vez vamos a probarlo en el, cuando campemos en el otro lugar, en el sitio 34 Por cierto, pues ya estamos listos Ahí estoy acomodando bastante para mañana estar más, más, eh, pues todo listo para, para irnos Ojalá temprano, esa es la esperanza Eh, vamos a desayunar lógicamente y recoger todo, la lona, todo, todo Y dejar el carro listo solo para cuando lleguemos, meter las mochilas y salir Eh, del día, hoy estamos, vamos a ver, hoy es 16 Eh, vamos a ver, si, hoy es que día es hoy, vamos a ver, concierto 13, 14, 15, hoy es 15 Hoy es 15 y, entonces mañana hasta el, pues pasamos la noche del 17, el 18 Y nos venimos aquí de vuelta, vamos a dejar el carro acá parqueado Ya tengo reservado este espacio dos noches, tres días, entonces no hay problema Y ya tengo también el permiso para, eh, acampar en el sitio 34 Que de hecho, temprano fuimos a buscarlo en el carro para, a donde está, en la entrada del sendero Y está bastante cerca, la verdad es que está súper cerca, fue un beneficio bastante grande Haber dejado, haber reservado este sitio el A10 Porque está subiendo una cosita y ya encuentra uno la, la boca del sendero Y pueden escuchar, está haciendo mucho viento Eh, en el campamento hay poca gente, pero a la par, a dos, eh, sitios de más Están varios muchachos ocupando como tres o cuatro sitios Eh, apenas, se oyen, pero la verdad es que súper respetuosos Estaban haciendo, eh, caminazada, tranquilos O sea, no, ni música, caminazada y todo Estaban tranquilos cuando llegamos, estaban ahí hablando todavía Y yo creo que ya se fueron a ajustar Como hice el almuerzo aquí, bueno, entre comillas, verdad Lo que hicimos acá, eh, normalmente cuando venimos a acampar Compramos algo, eh, para llevar y lo traemos al lugar de camping Entonces ahorramos la cocinada y ya en la noche cocinamos Bueno, hicimos el intercambio y nos fuimos a Gatlinburg Y les voy a poner unos videos, un poquito de lo que tomé en el lugar Es muy lindo, es turístico, eh, muy bonito está, pues llenísimo de gente Eh, de hecho, sólo entrar al, al pueblo es una gran presa, verdad Porque, eh, todo el mundo está tratando de llegar a, 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 pues, ir a comer A algunos bares y todo, es súper turístico Y es muy bonito, se los recomiendo Los voy a dejar unos, un poco del video que hicimos Ah, fuimos a comer a un lugar que se llama Chicken Guy Ahí, algo rápido Y, pues, nos vinimos acá para estar listos para mañana Y entonces aquí termina este video Les voy a dejar en el link de la descripción o aquí arriba Nada más para que apreten y vayan al segundo día De nuestro camping Spocky Mountains En la zona de Cuspi Camp Camp, perdón Ya se me atrasó algo Y mañana, como les decía, vamos al sitio 34 Están muy cerca de acá Ah, pues Dios les bendiga, gracias por seguir a Ticufam Denle like a este video Y síguenos en estos paseos a Spocky Mountains Porque la verdad es que, es un lugar lindísimo Que les recomiendo, eh, darse la oportunidad de venir Y, ojalá puedan venir pronto Buenas noches, ya estoy cansado Y ya es hora de acostarme y dormir Bueno, buenas noches, Dios les diga, chao Gracias